Vamos muchachos, vamos a empezar, definitivamente esta vez vamos a ser mejor para Dios Definitivamente, tu nos enseñaste a ser valientes, en medio del dolor fuiste muy fuerte, pues soportaste espinas en tu frente Escupieron tu cara, y no merecías que te azotaran, y sin descaro muchos se burlaban, dejabas claro cuánto nos amabas Definitivamente, quiero que todo el mundo se entere Que tú eres el verdadero héroe, porque moriste siendo inocente Lo diste todo por mí en la cruz, tu sangre a mis ojos y sobre la luz El cielo lloró cuando moriste tú, y tembló la tierra por tu plenitud Amado Jesús, gracias por la cruz Amen a su enemigo, o que me oren por quien nos persigue Porque si solo aman a quien los ama a ustedes Definitivamente, quiero estar contigo entre tus brazos Y quiero demostrarles que a tu lado, podemos vivir siempre confiados Definitivamente, tú eres el Dios omnipotente La muerte no pudo detenerte, resucitaste verdaderamente Eres el Dios de toda la creación Por favor recibe mi adoración Por favor recibe mi adoración Tu grandeza no tiene comparación Estar en tu amor Estar en tu mano es una bendición Amado Jesús Gracias por la cruz Amado Jesús Gracias por la cruz El dueño de todo El dueño de todo El más hermoso Definitivamente El dueño de todo Amado Jesús El dueño del mascara Leam de todo Este puento El dueño de Immediately Gracias por ver el video.